Buenas, buenas gente. Hoy les quiero hablar de la situación fiscal del país a propósito de la discusión sobre el presupuesto general de la nación del 2025 y el filibusterismo parlamentario que estamos viendo frente a esto. Cosas que no ocurrirán en otros gobiernos en este están ocurriendo precisamente por la oposición que tenemos. Resulta que tenemos una situación fiscal bien complicada que heredamos precisamente de la pésima gestión de gobiernos anteriores y sobre todo de una gestión del gobierno Iván Duque que favoreció a los más ricos de este país en un momento de crisis como fue la pandemia y el confinamiento. La primera solución que intenta realizar el gobierno de Gustavo Petro es la reforma tributaria que presentamos hace dos años. La pretensión inicial era recoger hasta 50 billones de pesos a los más ricos de Colombia para poder resolver los problemas que sabían que se iban a enfrentar. Como este gobierno entró precisamente con toda la intención de conciliar pues al final la reforma logra conciliarse por 20 billones de pesos pero eso pues ya los pone los ponía en una situación apretada. A eso súmenle que por sentencias de la corte constitucional a sus 20 billones de pesos se les redujeron en este último año 6 billones de pesos que era un impuesto importante a las empresas minero energéticas a las empresas extractivas por una reflexión de la corte constitucional que beneficia a estas empresas transnacionales sobre los recursos soberanos de este país. A eso súmenle también que es probable que la corte tome decisiones en próximos meses en contra del impuesto al patrimonio que recortaría por lo menos otros 3 mil millones de pesos. Por toda esta clase de situaciones y por el servicio de la deuda externa que está entre un 50 y un 60% del PIB en estos momentos realmente la mayoría de la plata se nos va en gastos de funcionamiento normal del estado y en obligaciones normales del estado y en deuda externa. De los 500 billones de pesos que tiene el estado colombiano cada año bueno en este último año de estos 500 billones de pesos la mitad como les digo se va en pagar deuda y otra buena parte se va en gastos de funcionamiento normales y sólo tuvimos 90 95 billones de pesos para invertir. Eso fue lo que se invirtió y esa inversión fue relativamente exitosa porque es que hay que entender otra cosa. Este gobierno es consciente de que cualquier error se lo van a cobrar 10 veces más. Pasó ya con la unidad de gestión de riesgo pero pues el presidente en su discurso del 20 de julio asumió su responsabilidad corrigió pidió perdón y puso un personaje decente para limpiar esa institución como se han venido limpiando otras. Pero no puede pasar o sea a la izquierda y al progresismo no le perdonen esa clase de errores y por eso aunque se avanza en inversión no se avanza de la manera acelerada que se pretendió en un principio. Y a pesar de eso pues ustedes ya saben hemos reducido el desempleo hemos reducido la pobreza hemos logrado que el país reduzca la inflación y todo eso es porque pues porque se está haciendo una gestión eficiente de la economía pero no debemos olvidar este problema fiscal y como la oposición a este gobierno lo está aprovechando. Si a eso le suman además pues todo el déficit del fondo de estabilización de los precios de combustibles este intento de paro patronal que finalmente se llegara a un acuerdo o sea pues al final la pretensión del gobierno era romper ese hueco de más de 50 billones de pesos de ese fondo en los próximos meses con el acuerdo al que se llega con los camioneros pues ese hueco se va a reducir en 7 billones pero pues evidentemente ese es otro problema. Si ustedes revisan este problema de los subsidios a los combustibles tiene a otros países en situaciones gravísimas en Bolivia se está comiendo hasta 3 mil millones de dólares del presupuesto general de esa nación. Entonces por favor tengamos en cuenta todos estos datos y todas estas variables para poder tener herramientas para defender al gobierno del cambio en esta discusión del presupuesto del 2025 y entender también que la gestión y la política económica no es un tema ya de tecnócratas de universidades de élite sino que es algo que podemos entender ustedes y yo para poder decirles a los de siempre que este no es un tema de edad y es un tema que debe discutirse de manera democrática. Gracias.